qué onda gente el día de hoy vamos a preparar este rico y delicioso chau min así que quédate ahí viendo el vídeo y no te pierdas cada paso sigue viendo necesitar fideos para chau min también vamos a necesitar un patastillo o whisky cebolla zanahoria de chile rojo y chile amarillo vamos a partir la carne la cantidad de libras la que usted quiera la que usted desee la que usted guste ok o usted puede agregarle también si usted quiere pollo o camarones yo la voy a hacer el chat soy o chau min de res la carne la vamos a hacer picaditas y miren en tiritas delgaditas vamos a sazonar la con salsa inglesa garlic salt pues que le pusimos sal en polvo la vamos a tener pimienta comino condimento de res no todo nada más la mitad quedó el otro su toquecito de mostaza y a revolver y se me estaba olvidando usted es la pizca de sal ahí va una vez ya está bien condimentada vamos a tapar y meter el refri por una media hora en lo que pica la verdura continuamos con picar la verdura de la magia vaya miren así quedó todo esto picado voy a hacer con la cebolla mire usted así también con el whisky vamos a hacer lo mismo lo vamos a cortar así en como rodajas verdad a lo largo y le vamos a sacar la semilla esto trae una semilla la vamos a retirar y lo vamos a hacer el corte igual todo vamos a cortar igual la zanahoria y todos los vegetales vayan miren así partimos esto también y continuamos con la zanahoria tengamos los vegetales picaditos verdad uy miren que le fue una raícita una vez que tengamos eso vamos a poner una cacerola en el fuego y le vamos a echar aceite y vamos a echar la carne le vamos a dejar ir la carne y que chile la cacerola es lo que se está cocinando la carne ustedes vamos a poner un perol con agua para los que pide los espaguerios o fideos verdad le comienza a echar hacia agüita ahí dejesela no se la quite ya solita se va a consumir solamente no vaya a tapar la carne siga viendo tienen ahora que la carne ya esté así ya se le consumió toda el agua ahora ya va a ser tiempo de comenzar a agregar los vegetales vamos a comenzar con la zanahoria y el whisky así va miren cocinándose así a fuego lento suavecito para que quede tronadora no quede bien cocida la verdura aquí en el troperol ya está comenzando el bien vamos a dejar ir el fideo una vez comienza a burbujear así comenzamos a dejarle ir el fideo y le vamos a dar vuelta así a modo que no se vaya a recocer pero lo queremos nada más como quien dice pasar por el agua caliente para que no se desare todo mira medida va cocinándose se va poniendo así como la como la marchan algo así pero no vamos a dejar que se haga que se esté mucho tiempo aquí así lo vamos a ir tocando lo vamos a ir así desenredando poco a poco poco a poco cuando ya se desenrede lo vamos a sacar y le vamos a botar el agua más o menos unos cinco minutos ahí vaya miren ya pasaron tres minutos y miren cómo se mira esto ya entonces lo vamos a retirar recuerden que siempre lo está moviendo para que no se le vaya a pegar y no se le vaya a hacer así feo así es de que mire mire cómo quedó de no está terminado hacia el full pero ya así así lo vamos a caer ya una vez que ya esté el eso más delgadito no más cocidito mire está así que no esté tan duro ni tan aguado le vamos a dejar ir que rico sabe la cebolla los chiles y vamos a mover mire cómo se mira esto de delicioso usted ahora que ya hemos revuelto bien vamos a seguir moviendo así para que se vaya este los otros el chile y la cebolla cocinando verdad según yo grabando ustedes y no mire le vamos a agregar un poquito más de esto pimienta un poquito más de salsa inglesa y vamos a ir probando y le vamos a poner un poquito más de sazonador de res ahora que ya le estuve mover y mover y mover cuando la cebolla agarre ese colorcito y el chile esté así como más verdecito un color más chillante que no esté bien cogido mire usted mire así rico mire la cebollita como está así le vamos a dejar ir los fideos estos una vez usted lo saque del agua caliente verdad les tira el agua les pone agua helada para que no se le siga cociendo para que le quede así mire cómo le va a quedar no le va a quedar pegoteoso no le va a quedar bien sueltecito todo esto mire vaya si tanto bla 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 le vamos a le vamos a poner en los fideos que rico una vez usted lo va a ir moviendo removiendo todo mire le viene agarrando el colorcito como de la carne si usted quiere agregarle más sal en este punto le agrega amasar si no usted así lo deja así como está ok espero que les haya gustado miren qué delicioso se mira rico es huele la casa súper rico ustedes es que yo le apague el fuego ya esto calentó lo va así a remover a remover a remover hasta que se le caliente esto verdad y se le termine de coser pero se cosa está súper rico usted huele súper rico está miren la verdura como quedó miren que esto es lo que yo quería mire hoy en hoy en hoy en hoy en hoy en por dios qué rico ustedes miren es una receta súper fácil de fácil de hacer y abunda bastante ustedes porque este pero lo que sale para disfrutar de que espero que les haya gustado el vídeo si tiene alguna pregunta póngale abajo y yo con gusto le respondo y miren esto me sobró del sobrecito miren hasta aquí está ve así de que no quiere tanto condimento no quiere tantas cosas eso es una 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 cena rápido almuerzo que desde que a comer se ha dicho ustedes chao